La urbanización es privada, pero la cancela se encuentra ubicada en zona de dominio público, impidiendo así el acceso a vehículos tanto de emergencias como de usuarios que se dirigen cada día a la playa. Es una zona de servidumbre del cauce de un río que debe o debería quedar expedita, según la Consejería de Medio Ambiente, y además las dos puertas correderas de acceso a la urbanización impiden el paso hasta la playa de coches de visitantes, así como de vehículos de emergencias en el caso de que se produjeran. Si es una vía pública, es pública, no se puede privatizar y cortarla en el tramo que ellos quieran. Igualmente tendrían derecho a resturbanización a hacer lo mismo y no lo hacen. El ayuntamiento ha dado permiso, pero no sabemos cómo han dado permiso sin la autorización de medio ambiente, que es la que vía judicial quiere encauzar este asunto. Para la concesión municipal, el ayuntamiento de Tarifa exigió que fuera posible el tránsito peatonal, y una zona de aparcamiento público junto a ella. Aunque se hayan cumplido los requisitos, la asociación vecinal insiste en el carácter público del suelo. La mayoría del núcleo poblacional de Alanterra no reside en la zona, ya que suele ser segunda vivienda, pero lógicamente se masifica en periodo vacacional. La polémica continúa, mientras las administraciones y partes competentes analizan informes y aclaran los interrogantes sobre las polémicas cancelas instaladas por esta intercomunidad de vecinos.